Isabel Pantoja, mientras ha estado triunfando en su gira, aquí en España estaba como recibiendo malas noticias. Se ve que la venta de Cantora, que la tenía como un poquito ahí, como apalabrada o mirada o a punto, es como que no puede hacerse y ella desconocía el motivo. Parece ser que un grupo inversor iba a comprar Cantora por más de 10 millones de euros, pero en el análisis de la finca se han dado cuenta de que la finca estaba dentro del plan Red Natura 2000. La finca, que está construida en el interior de un área protegida por la Unión Europea que prohíbe su explotación para parques, la empresa se ve que ha paralizado esta compra por completo. Esto va a complicar las futuras ventas de la finca de Isabel Pantoja, aunque ella dice que va a recurrir a la Unión Europea. En el programa de Ana Rosa, pues informaba en exclusiva sobre la última mala noticia que ha recibido Isabel Pantoja sobre su finca Cantora, Antonio Rossi, que explicaba cuál es la normativa que impide al artista que pueda vender su propiedad a empresarios que quieran realizar ahí un parque o solar y detalla que la cantante va también a recurrir a la mismísima Unión Europea. Antonio Rossi también tomaba la palabra para anunciar el bombazo sobre Cantora, diciendo Hemos comentado muchas veces que Isabel estaba desesperada por vender Cantora. Había una intención de montar parques o fotovoltaicos en la propiedad. Hubo un grupo inversor que apostó por la compra con una cantidad superior a los 10 millones de euros. Entraba en las pretensiones de Isabel. Sin embargo, Antonio Rossi también ha explicado por qué se ha paralizado la venta de la finca. En el análisis que hace el grupo sobre la finca y la viabilidad para llegar a cabo un huerto es porque el Real Recleto del 1 del 2015 del 13 de enero, Cantora, se encuentra en una zona de especial conservación de la red ecológica europea Natura 2000. Antonio Rossi también continuaba dando más detalles y apuntaba sobre la finca. Esto implica que tiene valores faunicísticos muy relevantes, representando un importante área de dispersión y asentamiento de gran variedad de aves, rapaces, forestales, en especial la población del álguila imperial ibérica. Además, el periodista explica que esta categoría, en la que incluyen a Cantora en el año 2006, lo desconocía hasta Isabel Pantoja. Ella pretende recurrir a la Unión Europea, que es un proceso largo, tedioso y muy poco productivo. De hecho, le han dicho que no va a conseguir que lo descatalogen a Cantora. El colaborador, que es muy claro al hablar de la situación que tiene ahora la finca, diciendo que esto le va a complicar para muchas futuras ventas. No puede construirse ahí un parque, solo lo dejan para desarrollo rural o turístico rural, una adjudicación que ha indignado a Isabel y que ya se ha puesto en manos a la obra para recurrirla, como hemos dicho. Se puso en contacto con la Junta de Andalucía, con el Ministerio de Agricultura y Pesca. Ella dice que nadie se lo comentó o informó. Ella no podía alegar al salir publicada la catalogación en el BOE y cree que ahí se vulneraron sus derechos. Y bueno, no sé, vamos a ver cómo se va resolviendo esto. Desde luego que Isabel Pantoja sale de una y se mete en otra o que no hay manera de como que... Es como aquel que dicen que no puedes levantar nunca cabeza, ¿no? Los abogados, ¿la venta está desesperada buscando un comprador? Sí, efectivamente hemos comentado aquí muchas veces que estaba desesperada, que se quería ir, que quería vender la finca. Si era también compañeros han contado que había una intención de montar parques eólicos y fotovoltaicos en la propiedad. Bueno, pues hubo un grupo inversor que finalmente apostó por la compra, una cantidad superior a los 10 millones de euros. Los abogados entraban en principio en las pretensiones de Isabel, pero en el análisis que hace el grupo inversor sobre la finca y la viabilidad para desarrollar sobre todo fotovoltaico, un huerto fotovoltaico, descubren, y ya empiezan a leer textual, y se lo ha trasladado a Isabel, y se rompe y se paraliza definitivamente la venta y imposibilita futuras ventas, que por el Real Decreto del 1 del 2015 del 13 de enero, Cantora se encuentra en una zona de especial conservación de la red ecológica europea Natura 2000, a Cebuchales de la Campiña del Sur, lo que implica que tiene valores faunísticos muy relevantes representando una importante área de dispersión y asentamiento de gran variedad de rapaces forestales, en especial la población del águila imperial ibérica. Esta categoría, en la que incluyen a Cantora en el año 2006, la desconocía Isabel Pantoja, o por lo menos así me lo trasladan, es más, de hecho ella pretende recurrir a la Unión Europea, porque esto es una catalogación europea, pretende recurrir, que es un proceso largo, tedioso y muy poco productivo, le han dicho que no va a conseguir que descatalogen como especial, de importancia especial para la biodiversidad Cantora, y le complica para todas las futuras ventas, pues que solo... O sea que no se puede construir un parque eólico, que era el gran aliciente, ¿no? Y fotocontálico, solo lo dejan para desarrollo rural, turístico rural. Isabel se ha puesto en contacto con la Junta de Andalucía, con el Ministerio de Agricultura y Pesca, quiere revocar, porque además dice que se han vulnerado sus derechos, puesto que a la hora de informarle que su finca iba a entrar en un área de protección especial, no se lo comentaron o no se lo informaron, según parece, todo esto va por causas oficiales, y si no respondes, sale en el BOE y tienes unos plazos de alegaciones, ella dice que no pudo alegar y dice que en ese momento entonces se vulneraron su derecho a no poderse oponer a esta catalogación, pero ahora mismo... El Águila Imperial, ahora mismo esta zona es de principal importancia para el Águila Imperial y lo que imposibilita cualquier construcción en Cantor. ¿Qué os parece, desde luego, que es lo que hemos dicho Isabel, no le viene una, que le viene una detrás de otra? Dejad vuestros comentarios, dad me gustas y suscribiros al canal. Nos vemos pronto. ¡Gracias!